Tu pelo Cuando me miran tus olillos negros Yo siento, si no eres mía de pena me muero Cuando tú pases por la calle del Roneo Mira en el árbol que está en la fuente del palizo Allí verás un corazón dibujadito Con tu nombre y con el mío Juntito grababa fuego Allí verás un corazón dibujadito Con tu nombre y con el mío Juntito grababa fuego Tu pelo Cuando me miran tus olillos negros Yo siento, si no eres mía de pena me muero Tu pelo Cuando me miran tus olillos negros Yo siento, si no eres mía de pena me muero Dime que me quieres Dime, dímelo Dime, dímelo Dime que tú me sueñas como te sueño yo Dime que tú me sueñas como te sueño yo Dime que tú me sueñas como te sueño yo Dime que tú me sueñas como te sueño yo